y aquí tienes otra de las superunidades que solamente sabe encontrar en condiciones espectaculares magic autocorpe desde la ciudad señorial de ponce donde la magia está hecha realidad esto es una suzuki gran vitara motor 2.5 año 2010 con tan solo 20.000 millas escuchaste bien suzuki gran vitara motor 2.5 año 2010 con tan solo 20.000 millas quiero que observes bien este vídeo que aprecies y admires la calidad de esta superunidad y que sepas que solamente magic auto corp desde la ciudad señorial de ponce se esmera en buscar estas superunidades en óptimas condiciones para ti cliente exigente de puerto rico esta unidad tiene cuatro gomas súper nítidas aros de aluminio mire esa pintura blanca perla en óptimas condiciones cristales eléctricos seguros eléctricos retrovisores eléctricos es una unidad compacta fácil de estacionar en la ciudad económica en gasolina esta unidad es automática mira su pintura mira que es reluciente se encuentra aros de aluminio como te dije gomas en óptimas condiciones mira por debajo como se encuentra la suspensión de esta superunidad reluciente como un espejo en esta pintura blanco perlado ahora quiero que disfrutes del interior que está en óptimas condiciones mira sus paneles cristales eléctricos seguro eléctrico mira la tela en óptimas condiciones también mira la butaca del pasajero hay sombra líquida mira el dash en óptimas condiciones radio mfm cd player te trae controles de radio el guía te trae cruz control mira la capota o el plafón en excelentes condiciones ahora quiero que veas el área de pasajeros mira sus paneles mira las butacas como te repito como solamente sabe magic auto encontrar unidades usadas mira la parte posterior aros de aluminio mira las gomas nuevecitas mira por debajo reluciente como espejo mira la quinta goma nueva de paquete también tiene su cover con seguro mira el área de carga mira que amplia es este cargo cover lo puedes retirar puedes echar los asientos hacia el frente super amplia te quiero recordar que magic autocorp acepta tu trading con o sin deuda que tenemos financiamiento a través de todos los bancos y que trabajamos con todas las compañías de seguros donde podemos cotizarte la póliza más económica con mayor cubierta para poder acomodar el pago de esta super unidad en su presupuesto y como todas las unidades de magic auto ya esta unidad entró al departamento de servicios donde nuestros técnicos hicieron una inspección desde la A hasta la Z para que te puedas llevar tremenda unidad y sea de beneficio y tu familia la disfrute por muchos años ahora quiero que veas el motor de esta super gran vitamina automática 4 cilindros inspeccionada por nuestros técnicos para lo sereno lo silencioso de este motor y en óptimas condiciones dime que no esta espectacular esta super gran vitara que solamente encuentras en la ciudad señorial de Ponce y solamente se esmera en conseguirlas en óptimas condiciones para ti Magic Auto Corp desde Ponce solo en Magic 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 �